Música Buenas gentecilla Que tal que mas dais Aqui a pixelados y chicos estamos aqui en Surviland pero realmente no es Surviland Bueno chicos antes de nada dejad vuestro like Os agradece a ver si llegais a 3500 o 4000 likes Chicos y bueno estoy Lo que habia dicho estoy en Surviland pero realmente No es un video de Surviland ok Simplemente queria chicos dar Una serie de noticias o Informaciones con respecto al Canal si muchas novedades Muchas novedades pero lo primero de todo Chicos voy a empezar a hacer Directos en YouNow YouNow es una plataforma vale que te permite Hacer streamings con camara Vale es principalmente pues para hacer streamings de camara Estacion de metro What the fuck What the fuck bueno no se No se que le pasa a este hombre o no se que Estan haciendo aqui no pero bueno chicos lo dicho Estoy haciendo o voy a hacer directos Ya muy 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 Prontito en YouNow chicos tendreis el enlace en la descripcion vale Es totalmente gratuito me podéis seguir Es como pues como pueda ser youtube O lo que sea no y realmente no tenéis excusa Porque se puede ver el directo A través de tanto android Como iphone como cualquier Móvil realmente y también se puede Ver a través del ordenador vale es importante Que os suscribais chicos por asi decirlo La suscripcion es gratuita es como como en youtube Para que os avise cuando estaré En directo vale importante Voy a hacer muchas preguntas y respuestas Y muchas cosas muy chulas Aparte a ahí y también Lógicamente la usaré en youtube Porque youtube chicos es mi plataforma principal Y no la voy a abandonar Pero simplemente que sepais Que tambien esta la posibilidad de YouNow Y que si queréis Bueno mas de mi Mas de mi Pues tenéis el YouNow vale Voy a quemar estos pollos Por espabilados Y voy a cocinarlos Por estar en la trampa esta Vale Pues lo dicho chicos Todo esta abajo en la descripcion vale Tenéis el YouNow Que esta abajo en la descripcion Dejadme por los comentarios Si ya me seguis en YouNow O si lo acabais de hacer Decidmelo vale chicos No se porque aparece esto Porque he estado jugando antes En este servidor Y se ha bogeado vale Segundo de todo chicos Importantisimo Twitter vale Twitter es una plataforma O es una red social Muy muy importante Para mi Es muy importante Porque a fin de cuentas Es la forma de poderme Comunicar con vosotros Y si algún día Imaginad que me cierran el canal Pues es la forma De que os enteréis Entonces importantisimo chicos Yo se que muchos ya me seguís De hecho Tengo 96.000 seguidores En Twitter Es decir Son un montón Vale Pero bueno Si no me seguís chicos O no tenéis cuenta En Twitter O lo que sea Os invito a que os hagáis Una cuenta de Twitter Vale Es una buena forma Que podamos hablar Es una buena forma De poder conversar Hablar Todo eso No Hostia Es la reina vaca Y eso chicos Es una buena forma De ponerme en contacto Con vosotros Y os agradezco Que tengáis Twitter Los que tengáis Twitter O que os queráis hacer Twitter Que lo hagáis Y que me sigáis chicos Porque insisto Es una red social Muy de puta madre Tercero de todo Y más importante También Bueno Todo esto es importante ¿No? El troll del mes ¿Cuándo cojones Jorge Vas a hacer Jorge guapi Vas a hacer el troll del mes? Es una buena pregunta ¿Vale? Supuestamente Es una serie mensual Que se saca una vez al mes Lo que pasa es que No sé por qué motivo Siempre me da pereza Muchísima pereza Grabarlo Y al final Se convierte En una serie anual Porque Solo he hecho Una serie O solo he hecho Un vídeo De esa serie Y tendría que haber Y tendría que haber hecho Mínimo Cinco O seis ¿Vale? Pretendo hacerlo Chicos ¿Sabéis cuál es el motivo? Que principalmente Tengo que estar buscando Una persona Que le funcione bien El micrófono Y todo eso Y a veces es más complicado De lo que parece No es tan fácil Entonces Prometo Intentar hacerlo Este mes Chicos Este mes Quiero decir De febrero ¿Vale? Porque enero ya se está acabando Y no puedo prometeroslo Pero para febrero Espero hacerlo ¿Vale? Para todos los nuevos Que no sepáis Para qué sirve O qué es Eso del especial El Lo del troll del mes Estoy quieto Porque tengo el gato Que se me va a poner En el micrófono Y le estoy acariciando Para que no Para que no me moleste ¿No? El troll del mes Chicos Es una serie Supuestamente mensual Que la estoy haciendo Al final anual Porque soy un perezoso En la cual Invito a un suscriptor Bien sea A grabar Donde sea ¿No? Puede ser un Skyworks Puede ser un Surviland Puede ser lo que sea ¿No? Y ese troll del mes Se escoge Gracias a la participación De esa persona Es decir En Twitter En los comentarios Etcétera Etcétera Es decir Se premia A los suscriptores Que son fieles Con la posibilidad De poder aparecer En uno de mis vídeos ¿Vale? Es simple Es fácil Simplemente chicos Bueno Comentad Sed activos Yo reconozco Yo reconozco Muchos suscriptores Que están todo el día Comentando Contestando Y todo eso Y la verdad Es que al final Son las personas Que acaban saliendo En este tipo de vídeos ¿No? Pero bueno chicos Insisto Lo haré en febrero Os lo prometo ¿Vale? Cuarta cosa Cuarta cosa Premios Blogger ¿Vale chicos? Si este domingo Mentira Este viernes Es la gala De premios Blogger Muchos me estáis preguntando Porque sabéis Que estuvisteis votando Por mi ¿Vale? Hemos quedado Estamos en los finalistas Somos los segundos ¿Vale? Solo nos ganó Un canal muy 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 grande Casi de un millón De suscriptores Que era imposible Lógicamente Poder competir con él Pero Pero estamos como finalistas Y ahora tiene que Votar el jurado ¿Vale? Será complicado ganar Pero lo tenemos el viernes En cuanto tenga novedades Os lo diré ¿Por qué es importante Que me sigáis en Twitter? Porque en cuanto sepa yo algo Lo diré Y será muchísimo más rápido Contactaros Y deciroslo por Twitter Que tenga Que bueno Que tenga que venir yo a mi casa Explicarlo en Youtube Bla 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 Me caigo Vale Por lo tanto Insisto Importancia Es muy importante La importancia de Twitter Porque O es muy importante Que me sigáis en Twitter Por eso Porque os enteráis De cosas instantáneamente Y muchas veces Comento cosas ahí Que bueno Que por ejemplo Lo de los 500.000 suscriptores Cuando llegue a 500.000 suscriptores Me quiero tirar en paracaídas Eso lo comenté en Twitter Realmente Eso nació en Twitter ¿No? Es por eso por lo que es importante Recapitulemos chicos YouNow Lo tenéis en la descripción Por favor seguidme ¿Vale? Es importante que me sigáis Porque es muy probable Insisto que mañana Cuánto caballo Y cuánta mierda hay aquí Es muy probable Que mañana Haga directo Todavía no lo quiero confirmar ¿Vale? Pero es muy importante O sea Es muy importante No Es muy probable Que mañana Haga directo Chicos de YouNow ¿Vale? Así que lo tendréis En la descripción Y seguidme ¿Vale? Crearos una cuenta Es sencillo Es fácil Es como YouTube Al final Y bueno Segundo Twitter Chicos También lo tenéis En la descripción Importante seguidme Tercero El troll del mes Lo haré en febrero Os lo garantizo ¿Vale? Si no lo hago Me tenéis que matar Directamente Y me he caído aquí Con los animales Madre mía Cuanto puto animal Y por último Chicos Si no menos importante Los premios Un gala Estoy como finalista Tenemos la gala Este viernes De hecho Me invitan a Madrid Así que bueno En cuanto tenga Información Acerca de ello Os lo diré Y creo que ya Esa es toda la información Que os tenía que decir Chicos Tenía que decirlo Ya que Madre mía Pobres animales Ya que Bueno De vez en cuando Hay noticias que dar Y lo mejor de todo Es concentrarlas en un vídeo Y decirlas ¿No? Y ya chicos Por último Y no menos importante Joder ya me repito Tú He sacado un vídeo De reaccionando comentarios De suscriptores Que os ha gustado muchísimo Así que perfecto Me alegro muchísimo Y bueno chicos Este año Este año es nuestro año Este es el año De los apitrolls Creo que podemos llegar A 600.000 suscriptores Fácilmente Así que bueno Vamos a darle caña Vamos a Meterle caña chicos Apoyadme Como siempre lo hacéis Dejando vuestro like Invitando a todos vuestros amigos Si invitáis amigos Dejadlo en los comentarios En plan He invitado a este amigo Y le ha gustado al canal O lo que sea ¿No? Y pues eso chicos Sin más Muchísimas gracias por todo Dadle like, suscribiros, comentar Compartirlo con todos Y cada uno de vuestros amigos Y todo eso Muchas gracias Y hasta luego Gentecilla Joder No le doy tío No le doy No le doy Puta Ya Chao chicos No le doy